Nos decimos cristianos, pero doctrinalmente nos dividimos en denominaciones, ninguna de las cuales aparece en la Biblia En la Biblia no están los pentecostales, los evangélicos, los presbiterianos, los adventistas, los bautistas, metodistas, flana de la verdad, asambleas de Dios No existen en la Biblia en ningún lado, están bien intencionadas las denominaciones, pero no son el camino, Yeshua es el camino Proverbios 14.12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte Y Juan 14.6, Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre excepto a través de mí Para que una persona se haga entre comillas cristiana, le decimos que debe creer que Cristo murió por sus pecados, dándole salvación y vida eterna Eso le hace pasar de la muerte y la condenación a una vida de abundancia Si bien eso sí sucede, a ese acto en la Biblia se le llama hacerse un hebreo Entonces, primera cosa que tú tienes que saber, tú eres un hebreo, yo soy un hebreo Un hebreo es una persona que ha cruzado un río, literalmente la palabra hebreo significa cruzar un río Viene de la palabra hibri, que viene en la concordancia Strong 56.77 y significa cruzar Y era el apodo que le daban a Abraham por venir del otro lado del río Éufrates La primera vez que la palabra hebreo aparece en la Biblia es en Génesis 14.13 y dice Vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo que habitaba en el encinar de Mamre Y si dijimos que la ley de precedencia me dice que como la primera vez se aplicó una palabra Así se va a aplicar siempre, hebreo aquí a Abraham le decían eso porque era un mojado Entonces la palabra hebreo en la Biblia siempre significa uno que cruza un río Abraham era un gentil que se hizo hebreo cuando cruzó el río Éufrates Pero más que solo mojarse físicamente, al cruzar el río estaba poniendo en acción su fe en Yahvé Génesis 15.6 dice Abraham creyó en la palabra de Yahvé y él se lo acreditó como justicia Y Gálatas 3.8 dice la escritura habiendo previsto que por la fe Yahvé había de justificar a los gentiles Le anunció de antemano la buena noticia a Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones Desde luego los que se basan en la fe son benditos junto a Abraham el hombre de fe Eso significa que todo aquel que quiera ser justificado delante de Dios por la fe Debe al igual que Abraham dejar el mundo, o sea ur de los caldeos Dejar de ser un gentil, o sea un pagano, un mundano Cruzar el río y ser dirigido a la tierra prometida por Adonai En pocas palabras todo el que quiera ser salvo debe hacerse un hebreo El que cree en Yeshua es un hebreo y Yeshua lo dijo Juan 5.24 dice De cierto, de cierto les digo El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación Mas ha pasado y ahí es cruzado de muerte a vida Ese es el texto de los hebreos Así como Abraham oyó y creyó la palabra de Yahvé Y eso le fue contado por justificación De la misma manera, todo aquel que oye y cree la palabra de Yahvé Hecha carne, o sea Yeshua Tiene la justificación de sus pecados Si tú has creído en Yeshua Y has dejado el pecado para venir a seguirlo solo a él Tú eres un hebreo Si tú sigues en pecado, tú no eres un hebreo Si tú dices yo nada más creo en él Pero yo no me quiero meter Tú no eres un hebreo Pero si tú dices yo creo en Yeshua Y no me importa lo que me digan Yo voy a entrar a escuchar solo su palabra Tú eres un hebreo Tu identidad empieza en que comprendas Que solamente siendo un hebreo Tú vas a ser verdaderamente salvo Es el primer paso para ser salvo Es dejar el pecado, creer en Yeshua A cruzar a la vida eterna Eso es ser un hebreo Ok, soy hebreo y ahora qué Ponga mucha atención Dijimos que para ser un hebreo Se tiene que oír la palabra Correcto El que oye la palabra Y crea al que envió la palabra Tiene vida eterna Ese es un hebreo Lo que debe recordarnos entonces Las palabras que ya oímos de Yeshua Juan 10.26 dice Ustedes no creen Porque no son de mis ovejas Como ya se los dije Mis ovejas oyen mi voz Yo las conozco Y me siguen Lo leímos hace un momento ¿Verdad que si? Dijimos Según Yeshua Solo sus ovejas pueden oír su voz Y seguirle Solo Israel es el pueblo llamado ovejas Por lo tanto Solo los israelitas pueden ser hebreos Solo los israelitas Tienen la gracia de Adonai Para salvación Yeshua Solo vino A salvar A los israelitas Nada más Entonces tú me vas a decir A ver Espérate Jesús no nada más vino A los judíos De hecho Y me vas a decir esto A lo suyo vino Y los suyos no le recibieron Y él vino a salvar a todo el mundo Que cree en él Este Dios ya se está volviendo loco Tendría razón en casi todas las cosas Hermano Pero yo quiero aclararte esto Yo jamás te dije Que Yeshua Solo vino A salvar a los judíos Yo dije Que Yeshua vino A salvar Solo A Israel Y aquí viene Un conflicto Enorme Otra vez De identidad Ser israelita No es lo mismo Que ser judío Y aquí es otra vez Porque hebreo Israelita Y judío Para nosotros es lo mismo Porque pensamos Que es la misma cosa Y ahí recae Gran 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 parte De nuestra confusión Y de nuestra malinterpretación De la escritura Un israelita Es uno descendiente De Israel Israel Fue el nombre dado Por Adonai a Jacob En el arroyo de Jaboc Y por eso sus hijos Recibieron el nombre De las doce tribus De Israel La primera vez Que la palabra Israel Aparece en la Biblia Es en Génesis 32 28 Dice El varón le dijo No se dirá más tu nombre Jacob Sino Israel Porque has luchado Con Elohim Y con los hombres Y has vencido Entonces Las doce tribus Rubén, Simeón, Levi, Judá Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Sablón José y Benjamín Y todos sus descendientes Son Israel Judío entonces ¿Qué es un judío? Es una persona De la tribu de Judá Un descendiente Del cuarto hijo De Jacob Y más adelante Luego de la deportación De Babilonia Fue el gentilismo Utilizado Para referirse A los nacidos En el reino del sur O sea El reino de Judá Un israelita Es uno descendiente De las doce tribus De Jacob Una de esas doce tribus La número cuatro Era la tribu de Judá Un judío Es un descendiente De esa tribu La primera vez La primera vez que la palabra Judío O judíos Viene en la Biblia Es en Esdras 4.12 Sea notorio al rey Que los judíos Que subieron de ti A nosotros Vinieron a Jerusalén Pero la primera vez Que se escribió Está en Jeremías Porque Jeremías Se escribió Como setenta años Antes de Esdras Jeremías 32.12 Dice Y di la carta de venta A Baruch Delante de todos los judíos Que estaban en el patio De la cárcel ¿Ok? Judío no es lo mismo Que israelita Israel Estaba compuesto De doce tribus Distintas Judá solamente Era la número cuatro Decir que todos los israelitas Son judíos Es el equivalente A creer que todos los mexicanos Somos tamaulipecos El día de hoy El país de Israel Que fue fundado En 1948 Si está formado En su mayoría Por judíos Pero el Israel De la Biblia Son las doce tribus Completas No nada más Judá Abraham era un gentil Que se hizo un hebreo Cuando cruzó el río Éufrates Para llegar a Canaán Un hebreo El día de hoy Es uno que ha cruzado De la muerte A la vida Por Yeshua Jacob El nieto de Abraham Fue nombrado Israel Por Yahvé Tuvo doce hijos Y sus descendientes Son llamados israelitas Judá El cuarto hijo de Jacob Y bisnieto de Abraham Fue el antepasado De los que formaron El reino del sur O sea el reino de Judá Sus descendientes Son llamados judíos Son de aboso Son de abismos Arte Son de abismo Un saludo Salud